Gracias por continuar con nosotros en Dominicana, buenas noches, compartiendo una entrevista central muy amena con Amaya Salazar, una pintora, escultora, muy destacada en República Dominicana y en el mundo, en muchos lugares del mundo, Amaya, está tu obra, ¿cómo te sientes de eso? Y sobre todo con la cantidad importante de exposiciones a nivel internacional. Es muy importante poder salir del país y exponer en otras ciudades y que la gente vaya, admire, compren tu obra, es como un paso adelante. Claro que sí, yo me imagino que pasar por Nueva York y ver en una galería una de las obras expuestas debe ser una satisfacción muy grande. Y la satisfacción principal la tiene la zona colonial en la calle Hostos, que tiene la galería Arteberry y que cumple 13 años, está la FED de la A, están celebrando ustedes, cuéntanos de esto, ¿qué ha significado para ti, para Vinguén Armenteros, que es la que dirige Arteberry, tu sobrina, esta galería y estos 13 años de trabajo ahí? Bueno, esta galería fue como un punto muy importante, trabajamos las dos juntas en cierto modo, ella es la que lo dirige, pero yo pues le puedo ayudar en, no sé, decidir algunas cosas, pero ella es la que toma las decisiones cuando van a hacer las exposiciones. Y ahora para este aniversario ya 13 años, que es, o sea, es difícil en cierto modo, porque mantener el arte, los artistas, dar calidad, o sea, que el público se motive a ver, adquirir las obras, es un trabajo que hay que, o sea, de poco a poco. Entonces, llegar 13 años ha sido un gran logro, con una exposición muy buena, yo invito a todos que la vayan a ver, porque la verdad, está mi trabajo, sí, y luego hay otros artistas muy buenos, los dos, Luis Sardinias, el cubano, un joven cubano, y luego Juan Carlos Reyes, también dominicano. El hiperrealista. Sí, muy buenos artistas los dos, los tres somos diferentes estilos, pero una buena exposición para Arteberry. Y yo me pregunto, Amaya, ¿cuál es tu opinión con relación al apoyo que da el Estado dominicano al arte? Sobre todo porque he visto a las manifestaciones de diferentes grupos, no solamente de artistas plásticos, también de actores, de teatro, de bailarines, entre otros, de que no sienten que el Estado esté haciendo nada, o que está haciendo muy poco en favor del arte dominicano. ¿Qué opinión tienes con relación a esto? Sí, el apoyo del gobierno, las artes plásticas, visuales, yo creo que es pequeño, o no saben enfocarlo, o no llega, no llega, por ejemplo, uno mismo es privado, pero es con esfuerzo también, entonces no dan proyectos que dicen, nos unimos, el gobierno con lo privado, y lanzamos adelante el arte, a dar a conocer a la gente, o sea, es un esfuerzo que unidos, proyectos importantes, llegaría mucho más a más gente, y esa parte falta. Yo creo que sí, bastante, y eso lo dice mucho un amigo nuestro, Gamal Michelén, que fue por la persona con la... Yo conocí a Maya por Gamal Michelén, un arquitecto crítico de arte y una figura muy reconocida aquí en el país, y también está el hecho de la inspiración que te motiva, algún artista plástico, no sé, de trascendencia, que haya ligado, que te haya motivado a pintar, tal vez que te sea de línea, de referencia, que tú digas, mira, me gusta esta línea, me gusta este artista. Siempre hay, sobre todo, bueno, cuando uno busca, yo creo que es importante visitar los museos, que ahí está todo, hay una gran variedad de artistas, y de todos hay un color, o una raya, o algo que te llegue, las galerías también te muestran lo nuevo, y entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? A través de todos los años como artista, uno visita galerías y ve cómo va, ha ido cambiando también el mundo del arte en sí, las tendencias nuevas, y, o sea, que yo creo que es importante, y luego seguir un poco de cerca los mismos, que ya estaban antes de que tú comiences, y decir, qué buenos han sido, déjame seguir sus pasos, y yo creo que dar un poquito también. Tu familia, ¿cómo te apoya en esto? Sobre todo porque, mira, los más críticos que yo tengo son mi familia, mi hermano, no hay una cosa que yo haga que si la hice bien me dice, pero si la hice mal me lo dice igualito. ¿Cómo es el trato, el apoyo ahí? Ah, no, apoyo desde el principio, que no era una profesión tan normal. Pero la entendieron como profesión. Sí, que yo era lo que yo quería, y estuvieron siempre ahí conmigo, y críticos, yo creo que disfrutan, yo como disfruto mi trabajo, yo creo que ellos disfrutan también todo lo que yo hago. Tal vez disfrutan verte disfrutar del arte, y justamente hoy compartimos unas palabras que te tiene tu sobrina, yo creo que la sobrina que tú tienes más cercana, que es Vinguene, una joven también, que es la que dirige Arte Verde, esta galería de arte, que la estamos celebrando 13 años, y que es la que más conexión tal vez tiene contigo. Vamos a ver qué dice Vinguene Armenteros, que es crítica de arte, que es curadora, y que es la que dirige Arte Verde. Vamos a ver qué dice Vinguene para Amaya. Amaya es una persona sumamente tímida, y sumamente callada, y no le gusta así que la persigan muchas con las cámaras, así que tal vez hoy es un poquito difícil para ella. En su arte, ella es súper explosiva, las tonalidades, todo lo que ella no expresa en palabras, lo plasma en la pintura y en las esculturas. Todo eso que ella tiene en su interior, todos esos colores, esas formas, las mujeres, calladita, calladita lo va poniendo en su arte. Tengo la ventaja de que siempre he vivido al lado de ella, desde chiquita, donde corría a su taller para hacer tarea, y ahora también vivimos en el mismo edificio. Y siempre puedo venir al estudio cuando estoy cansada, estresada, a tomarnos una copita de cabo en el balcón. Así que nada, yo estoy feliz que me haya tocado Amaya como tía. Amaya, tú sabes que eres súper importante para mí, súper importante para mi familia, para las niñas, Mami, Teodoro, José Abel, todos te queremos muchísimo, y contamos siempre con tu apoyo, te queremos hasta el infinito. Eres la piedra de la familia. Óyeme, la piedra de la familia, pero me aguaron los ojitos a Amaya aquí, con esa palabra de la sobrina. Esa sobrina vale mucho. Vale bastante, sobre todo que estás siempre pendiente, Vinguene Armenteros, pero agárrate las lágrimas, porque todavía queda aquí. Y es que también compartimos con tu hermana, Vinguene Salazar, que es la que yo confundo contigo. Yo digo, hola Amaya, no, es mi hermana, es Vinguene. Vamos a ver qué te dice Vinguene Salazar. Siempre fuimos muy buenas amigas, porque ella viene detrás mío, o sea, yo soy un poquito mayor. Y siempre era como muy pana, o sea, si yo le decía algo, pues ahí íbamos. Y ella también tenía sus amigas, las mías, estábamos como en grupo. Súper trabajadora, muy amorosa, o sea, no es conflictiva para nada, trata de ayudar a todos. Bueno, mi hermana, puedo decir que tiene un carácter muy bueno. Ella es una persona fácil y comprensiva. A ella le gusta crearse como un ambiente de paz y de armonía, o sea, ya no es conflictiva, pero a la vez tiene una personalidad muy fuerte. Ella sabe lo que quiere y es una luchadora, o sea, ella trabaja para lograrlo. ¿Qué yo no le he dicho a mi hermana? Bueno, que ella es una gran artista, una excelente pintora, una magnífica escultora. Ella es creativa, innovadora, y realmente por la diferencia de trabajos que tenemos, la diferencia de horario, no le digo la gran admiración que tengo por ella, por su obra, tanto como persona, como por la calidad de trabajadora que es. Bueno, palabras han habido, dos mujeres fuertes al lado tuyo, mira cómo se destacan. Si todas las mujeres nos tratáramos así, caramba, qué diferente sería el mundo. Mira qué lindo la hermandad, esa sobrina como te trata y como te valoran. Te sientes amada, ¿verdad? Así es, y apoyada. Tú sabes que nosotros no teníamos en el guión a la persona que va a hablar, pero él quería estar dentro de esta entrevista. Y nosotros no lo podemos dejar fuera, porque si te quieren expresar algo, bueno, pues bienvenido sea a Teodoro, tu sobrino también. Vamos a ver qué dice Teodoro de su tiñita. Buenas, mi nombre es Teodoro Almenteros. Yo soy un sobrino de Amaya, pero en verdad ella ha sido como una madre para mí, porque mi mamá, Amaya y mi abuela fueron que me criaron ya desde, bueno, desde que tengo razón de ser. Entonces, algo que fue bueno de Amaya durante el tiempo que yo crecí hasta el día de hoy, que es una persona siempre muy abierta y dispuesta a siempre oír todas las situaciones de tu vida, preguntas que tú tenías sobre una situación, preguntas de la vida, problemas, quejas, y lo oye todo eso como un, como alguna forma de ella recibir y percibir el mundo a través de otra persona. Y creo que es algo que se pasa al arte de ella. Al ella tener esa habilidad tanta de escuchar y entender a la gente, tal vez ella demuestra eso en los colores de su arte. Algo que siempre pasa, creo, con personas que crecen con artistas o con personas que tienen talento extraordinario es que uno cuando pequeño ve a esa persona haciendo ese talento todos los días, no se da cuenta de lo difícil que es y del talento que lleva a hacer ese tipo de arte. Bueno, ahí estaba Teodoro. Teodoro, tu sobrino. Hay una valoración importante que tiene tu familia sobre ti, Amaya. ¿Te valora así la República Dominicana? ¿Sientes que estás valorada en la justa dimensión en la que los artistas, colegas tuyos, los críticos de arte, tu familia ven tu trabajo? Pues, viendo estas respuestas así de los cercanos a mí, diría que sí. Como artista yo trabajo para mí. O sea, lo que viene después... Yo quiero llegar lejos, yo quiero dar a mi arte todo mi conocimiento, o sea, y espero que la gente pueda verlo, que valoren ese trabajo. ¿Tú crees que la República Dominicana conoce el trabajo de Amaya Salazar o solamente el grupo de los que están involucrados en el arte? Y si le hace falta conocimiento, ¿qué hacer para que República Dominicana conozca y valore a sus artistas? Yo creo que sí, me conocen. Pero creo que más, un poquito más atrás. Las generaciones nuevas, nuevas, tal vez, están menos envueltas en el arte. No sé, hay algo, yo creo, hace unos años, la gente seguía las exposiciones, la gente seguía los artistas en general, Cándido Bidó y muchos otros guillos, pero últimamente como que hay un distanciamiento en el público joven con los artistas. ¿A qué crees que se deba? ¿A la sociedad de la tecnología? Puede ser. ¿Cómo involucrar a los jóvenes en esto? Porque si el arte evoluciona, y estamos trabajando con computadoras y programas que te ayudan a fabricar, a crear nuevos elementos de arte, yo me imagino que de esa misma forma debe haber un acercamiento con las nuevas generaciones. Promoción, es muy importante eso, que crean los actuales, los medios actuales, los críticos, los gobiernos en los artistas y los promocionen. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que quieren empezar el arte? Ya no solamente lo que hemos tocado, sino hoy hay alguien que te está viendo, una jovencita, una mini amaya por ahí, que diga, yo quiero ser artista plástica, yo quiero tener exposiciones de arte en diferentes galerías de República Dominicana y del mundo, yo quiero, pero no tiene tal vez las condiciones, su papá y su mamá no creen que eso sea una carrera que le vaya a dejar remuneración económica o tal vez la estabilidad para poder sobrevivir. ¿Qué le dirías? Que siga lo que ella de verdad siente, porque hay espacio para el que es verdadero, o sea, si es artista, hay espacio en la sociedad, en la vida para poder crear y que te siga, o sea, que llegues lejos. Eso es importante. Amaya, yo quiero celebrar contigo, aprovechando que estamos con Arteberry, por favor, salud por Arteberry, salud por Amaya Salazar, salud por todas las cosas que sabemos que estás logrando y que vas a seguir hacia adelante. Y te digo que soy tal vez una neófita dentro de diferenciar a los diferentes artistas, no solamente dominicanos, sino también extranjeros, pero es una tarea pendiente que tenemos y esa promoción, yo sé que con medios de comunicación y con una vinguene que tú tengas al lado, eso se va a seguir desarrollando. Así que muchísimo éxito, felicidades para ustedes en Arteberry, a la gente que pueda ir a disfrutar de las exposiciones, no solamente esta del 13 aniversario, sino cualquiera de las que se presentan allá. Seas tú misma la que invite a la gente, por favor, a Arteberry. Arteberry está en la zona colonial, en la Osto 105, tiene un horario amplio desde las 9 a las 6 de la tarde y sábados también. No dejen de verla, es una gran exposición, tres artistas diferentes con obras muy diferentes. Yo estuve por ahí y me encantó, de verdad, la del dominicano, hiperrealista, yo en serio, con esas niñas vendadas, me encantó. Salud a Amaya y a ustedes, gracias, gracias por acompañarnos en esta noche especial, conociendo a esta gran mujer, que yo les dejo la tarea, se los aseguro que van a disfrutar de conocer un poquito más de esto. Y si usted tiene la oportunidad, vaya ahí a la Osto, en la zona colonial, y disfrute de la exposición que hay en Arteberry. Si no alcanza esta, vaya a otra, pero le aseguro que lo va a disfrutar. Con el arte, llegamos más lejos, abrimos nuestro corazón, y somos personas más civilizadas, así que a enamorarnos del arte. Salud, gracias y pasen buenas noches. Nos vemos en otra entrega de Dominicana Buenas Noches.